Aplausos Como todas las noches son inesperadas O casi inesperadas Otras le van a ser menos Y esta canción será La noche casi inesperada Hay días que la vida se negó a vivir Y mañanas donde el sol no quiere despertar Y yo cansado de estar andando sin sentido Sin tenerte aquí Es lo que me hace seguir Nos unió una mirada en una noche de luna Nos unieron los abrazos de una misma camiseta Tu hombro fue mi razón en aquel sofá Tu mano y la mía vergonzosa Y tu ilusión me llegó, me arrastró en un solo momento La noche fue un regalo de muchos sentimientos Hoy necesito ver A la noche de Comiéndome en tu brazo La luna en tu piel Que me hace sentir Y descubrí que traigo casi todo lo que tengo Que me hace sentir Que me ha puesto en tu слышrito Un regalo de muchos sentimientos Y hay abrazos que yo quisiera guardar, guardarlos y sentirlos Cada vez que tú me estás recordando aquella noche una vez más Me miró, me abrazó, me besó, todo comenzó Soñábamos con un mundo perfecto Y te miré, te abrazé, te besé y todo vuelve a ser Como una noche casi inesperada Hoy necesito ver a la noche a ver Durmiéndome en tu brazo, la luna en tu piel Que me hace sentir y descubrir que te entrego casi todo lo que tengo Y me miró, me abrazó y me abrazó Me besó y todo comenzó Soñábamos con un mundo perfecto Y te miré, te abrazé, te besé y todo vuelve a ser Como una noche casi inesperada Ah, 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 ah Ah, ah, ah